Bueno, ya después de haber aluido, ya avance un poco, ¿no? Aquí arriba están los azules. Entonces lo vamos a quedar así porque aquí está blanco. Entonces se pasa el mini en el azul, ¿ya? Después tienes dos ciliabas. Tienes que verificar cuál va a cruzar bien. Este no es porque, ¿ves? Está mal. Entonces esta es la segunda que hay que cruzar. Siempre se verifica, ¿ya? Y ahí pasamos. Esto se va a quedar por dentro. Aquí hay un hilo que se escapó. Lo vamos a corregir. Ya. Ok. Se regresa al azul. Porque vamos a pasar dos veces. Como siempre hemos pasado dos, dos. Pasamos dos, dos. ¿Ya? ¿Y ves? Lo pasamos al azul. Ya está. Y ahora se inversa con la primera y de agua. Cuando no es una, es una, otra, una, otra. Y si verifica si el hilo que está bueno acá. Sí. El ojo está bien. Ya son dos azules pasados. ¿Ves? Que atrás queda blanco. Ya. Entonces ahora vamos a dibujar, alzar el blanco arriba. Blanco arriba es esta hilo de agua. Ahí lo cruzamos. Hacemos un chipre acá. Y lo aseguramos con el hilo. Bueno, aquí ha habido errores, ¿ah? Vamos a tratar de corregir. Por firmar ya me equivoqué. Ya. Entonces lo paramos así. Ya. Ya. Ya está. Ya. Y se levanta. Como esta es la última. Esta es. Esta nada más debe ser. Verificando que el cruz está bueno. Sí. El cruz está bueno. La pasamos. Esta hilo se queda por dentro. No se ve. Y ahora volvemos a alzar el blanco. Se lo pasa otra vez. Se alza la otra hilo de agua. Debe ser esa. Verificamos. Tal vez me equivoco. O no. Me estoy equivocando. Ya. Se ve que el hilo cruza bien hacia adentro. Ya está. Y ahora. ¿Qué hacemos? Regresamos. Regresamos. Al azul. El azul. Tiene su tojoro. También tiene su hilo de agua más. Pero ya. Lo pasamos. Un principio acá. Ya. Todo azul. Lo pasamos al azul. Igual la otra hilo de agua. Igual la otra hilo de agua. Esa. Ahora divisa la segunda. Es que es bueno. Verificamos. A propósito. Voy a verificar. Esto. Se ve. Que cruza bien. La paso. Vuelvo a levantar el azul. Y. Ahora me toca. Esta. Ahí de agua. Verificamos. Ahí está. Pues está bueno. Se ve que lo atrapa bien al borde. Mira. Ya. Y esto ya vas haciendo. Ya. Para dibujar. Por ejemplo. Si quieres hacer dibujos. En el azul. Ya. Solamente. Inversas. El hilo. Que quieres. Inversar. Y pasas igual así de aguas. Y así vas marcando un punto. Ya. Pero primero. Practica así. Así. Ahora paso el de agua blanco. Y así nomás. Sin fin. Ya. Ese es un guachito. Que vas a ver. Para un chumpi. Ya lo tienes.